¡Esto es el... ¡Layers! Ni modo. Ni modo, exactamente. Este... Juan Pablo, mi hermano, mi amigo, ya eres presidente, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¡Qué buena onda! No estamos grabando esto al final del video, ¿verdad? No estamos haciendo eso. No, no, para nada. Nosotros siempre planeamos la intro, en el intro y no al final, claro, claro. Exactamente, como debe de ser. Capitana Margarita es este... Captain Carter, es Captain Peggy Carter y Peggy es Margaret, Margarita, ¿no? Y queremos ser una margarita o un tequila, que ahí igual tequeamos, estamos todavía por ver. Yo creo que va a terminar siendo tequila para que no se me moleste. A ver, esa es una excelente manera, a ver, que... Bueno, vean el video y díganos, tequila o Margarita. Yo digo tequila, Juanpa, lo dice Margarita. Yo creo que debería de ser Margarita. Desde el intro ya nos estamos peleando. Pero, por favor, olviden ustedes. Desde el intro ya nos estamos peleando. Mira, te estoy hablando yo, chicho. Rary, vamos a empezar y que se vaya dando. Empieza a diseñarte y luego me pasas el archivo igual que siempre, porque a mí me gusta cómo empiezas tú. Oye, ¿puedes maximizar tu área de trabajo? Porque se ve muy chiquita. Mira, por lo menos ya no tienes ultra wide, es lo único bueno porque así no manchas. Mira, vamos a quitar las reglas. ¡Pum! ¿Me viste cómo ayudó? ¡Uf! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué no haces nada más chiquitos tus layers? ¿Qué te parece? ¡Layers! ¡Ándale! ¿Esto? ¡Eco le cua! Sí. Este, vamos a dejarlo así y vamos a intentar hacer rápido un boceto, ¿va? Primero, la posición de Captain Carter, ¿va? Ah, o sea, vas a ilustrar a Captain Carter. No, quiero hacer una etiqueta cuadrada. Nada más no es Captain Carter, es la Capitana Margarita. Capitana Margarita porque... Vamos a regresar a... Para los que no vieron el video anterior, eh... Peggy... Peggy, se les dice a las Margaritas. Ah, bueno, a las Margarits. Entonces de ahí obviamente dijimos, bueno, Capitana... Margarit. Que en pocas palabras sería Margarita para que fuera mexicana. Ajá. Un boceto bastante, bastante burdo. Ah, súper fregona la pose, así de... ¡Ajá! Aquí me lo imaginaba con un, este... No sé si el escudo por acá. Ajá. Y aquí con un rifle de los de Revolucionario. Aquí están las... Ah, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? No pudimos discutir la última vez. No, nunca pudimos... Quiero que sea como Captain Morgan. Va, va, va. De Captain Morgan, ¿no? Sí. ¿Le vas a dejar el mismo peinado? Sí, claro. El peinado creo que es así. Te estás echando una cantidad de trabajo encima, Juan Pablo. Qué bárbaro, bro. Y le pones, este, trenzas. ¡Trenzas! Te vas a poner a ilustrar trenzas. O sea... A huevo. No, no, no. Le vas a hacer igualita al estilo de Captain. No, si no... Si no... Somos hombres, somos payasos. Ok. Somos hombres payasos. A lo mejor lo hacemos en dos partes. ¿Para qué fregona? Bueno, entonces ahí está la Capitana Margarita. Oye, ¿no vamos a usar el logo que pusimos la vez pasada? Pues si quieres, este... Yo usaría esta tipografía, pero tal vez la acomodaría así. Déjame a cabo como una idea. Ok. Y ya luego vemos que tengo con eso. Ok. Ok. Pero mira. Entonces, huevos... Que luego sea así. Porque así, ¿cómo se llama? Como que encaja perfecto. Ajá. ¿Y eso no cabe con el logotipo anterior que hicimos? Sí. Sí, sí, sí. Puede ser con esta tipografía, pero... Sería padre con este acomodo. ¿Qué? Pues aquí pones un rifle y le haces así como todo el tema de Captain Carter, ¿no? Creo que necesitamos contar la historia de la Capitana Margarita. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó siendo revolucionaria? Este... Y no, ¿y qué le pones de escudo? Nunca, ¿te acuerdas que...? Sí, nunca llegamos, nunca llegamos. Creo que al final cuando yo me quedé como chambeando un poquito con el logo, le puse como una flor, creo. Pues a lo mejor, este... Unos bigotes, un... Un sombrero. Unos bigotes. Es revolucionario. Es revolucionario. Piensa que es lo más revolucionario que existe. Tiene que ser un sombrero o unos bigotes. Es lo que hay, ¿no? No, a ver. No, 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 no. Es que estás muy cedrón. O sea... No, a ver, no te enojes conmigo. No, no, no. Vamos a ver lo que dice. Qué vengativo y qué corazón tan negro tienes. No estoy diciendo. Güey, qué pedo. ¿Qué pedo? No entendiste nada. De ícono adentro del escudo. El escudo sigue siendo redondo, güey. No. No. Algo que en lugar de que sea escudo. Ah, ya te entendí. Una canasta. No sé que estábamos buscando el ícono de adentro. Un charape. Ya, bueno, no. Pues tú que no te explicas. Pero no, sí tiene que ser escudo. Tiene que ser escudo. Nada más piensa en un escudo diferente. Sí. Bueno, está bien un escudo, pero le ponemos entonces el águila revolucionaria. Ándale. Eso, 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 eso. Me encanta. Va. Un escudo con el águila. O con Batman. Ándale. Ponle a Batman. Ay, poca madre. Qué chingón te quedó tu Batman, güey. Se ve que es Batman, güey. Se ve perfectamente que es Batman. Vean, porque obviamente así es el escudo de Batman. Batman no tiene escudo, además. ¿De qué estás hablando, güey? El, el logo de Batman. Sí, sí, ese escudo. El que lleva en el pecho es su crest of Batman. Crest of Batman. The house of Batman. Entonces, ¿cómo ves así? ¿Te gusta la porción? Love it. Épico, ¿no? Ya, me encantó. Ya quedó. Entonces, puede ser que le hagamos así como el hold hacienda y ahí empezamos a gringar. Tú, 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 tú estás, tú eres el que está súper gringocho. Sí, estás Mega Captain Morgan, pero está bien. Es que es el chiste. Yo creo que tiene que ser como una invitación de Captain Morgan para que tenga como sentido. O sea, ya estamos mezclando. No, es que... Capitán está cagado eso, güey. Sí, ya sé, ya sé. Pero además, o sea, ya originalmente la idea de por qué era Capitana Margarita que ya se perdió. Ya es Margarita de alcohol. O sea, ya está más... La idea ya está más prostituida y más enchuecada. Pero está bien. A eso venimos. ¿Y por qué te quedó cachetona? La quejada. ¿Y por qué te quedó cajetón? ¿Cajetón? ¿Y por qué te quedó cachetona la quejada? No, es que quería que se viera muy... Ahí está ya. Muy épico él. Sí, sí, de acuerdo. De súper acuerdo. La Capitana Margarita. ¿Sabes cuál es el problema? Que no tiene mucho tie-in con Marvel. Que sería lo que me gustaría ver también un poquito. No sé cómo hacerle un llamado. O sea, ya sé que es el personaje, pero en realidad... Como que si lo ves solo... La A de Capitana Margarita la hacemos así. Con una flecha. ¿O cómo? La A de Avengers. No, a lo mejor con colores. Porque sí, ahorita sí está... Bueno, no importa. Tú dale. Tú dale. ¿Qué? Vas a decir, no estamos en brief. Va a llegar el cliente a tocar de la puerta. ¿Y sabes qué estaría chingón? A ver si te lo... Vamos a agarrar este... El diseño y lo ponemos un poquito más alto. View. No rulers. View. No snap. Never snap. Para que pueda trabajar a gusto. Exactamente. Entonces, este... Entonces, esto va a tener arreglitos y eso. Pero el chiste es ver dónde va a tener como el descriptor y eso. ¿Esta descriptor? ¿Quieres el copi, el código de barras? ¿Qué más quieres? Y aquí va a haber algo así. O sea, aquí tiene que haber otro iconito. No sé qué sea. ¿No? Ok. Aquí unas nubes épicas. El efecto, el efecto del sonido es muy importante, por favor. Aquí una piedra, obviamente. No, tiene que haber un ferrocarril. ¿Cómo va a ser algo... Estén unas vías del tren o algo, no sé. ¿Por qué está haciendo pipí? Y... No. Voy por ahí. Pero sí, aquí se va a ver el tren, ¿no? ¿Te gusta? Me encanta. Aquí está el tren. Me encanta. Porque obviamente eso es un tren. Es un tren bala japonés. ¿Me das un segundo? Sí, le voy a poner paul. Ya deja de compartir para que comparta yo, para que lo hagamos juntos esto. Te voy a decir cuál fue la idea. Definitivamente no es terminado. Pero a ver, te voy a decir cuál fue el por qué y el lo que hice. Quería que se viera más Marveloso. Entonces, Marvel trabaja mucho con el logotipo de... Más de alto contraste. Ya sabes, el Marvel y luego abajo otra cosa. O nada más el Marvel que está en un solo cuadrado. Eso era lo que estaba buscando. Creo que esto a lo mejor sí está de más. Mira, vamos a empezar a limpiarle. ¿Por qué no empezamos por limpiarle? ¿Por qué no agarras el boceto y pones la tipografía ya como la habíamos puesto? La tipografía que tienes arriba ya empieza ahí a acomodarla. Ya, ya te entendí. Gracias. Listo. ¡Vámonos! Entonces vamos a empezar por limpiar. Con la magia de la edición podemos ser como que ya... Como que Juan Pablo le hizo bien a la primera. Exacto. Sí, porque le hice muy mal. Ay, me choca que me cambien los shortcuts en... Ay, me choca. Me choca que te quejes de todo. Troll 8. Y luego nos venimos para acá. Nos venimos para acá y nos vamos a Pathfinder. ¡Mira qué bonito! ¡Mmm! ¿Cómo así? En las esquinitas. ¡No, no empieces! Ok, ok. Nomás estoy viendo. Es una nena. ¡No, no, no, no! Así, por eso. Te la paso tú. ¿Quién era el que cantaba No Controles? Tú eras tú. No controles. Ahí está. Bueno, está bien. Ya. Luego ya lo voy a hacer. Está bien, ya, ya. Ya no quiero nada. Luego lo arreglamos. Es el típico. Es el típico. Sí, luego ya que me lo pasas te lo arreglo. Y ya sé que había maneras más sencillas de hacer esto. No me importa. ¡Ah! Le mochó el círculo. Es un medio círculo que sea un poquito más chico, ¿no? El círculo. ¿Este dices cuál? Espérame. Ya. El medio círculo que pusiste ahí. Sí, sí, ¿no? Nada más lo puse ahí tantito porque estaba aquí, calmado. Nada más le mochas tantito. No, así no. Déjalo como estaba. Y métele un cuadrado ahí, exacto. Pero no, no, tal vez ahí no, un poquito más abajo, no sé. ¡Híjole, híjole! ¿Dónde lo quiere el nene? ¿Dónde lo quiere el nene? ¿Lo quieres aquí? No, donde tú quieras. ¿Dónde tú quieres? ¿Dónde quiere el nene su cuadrado? No, no, no. ¡Qué bonito! ¿Dónde quiere el muñeco su cuadrado? ¿Eh? ¿Eh? Ahí lo quieres muy bien. ¿De una vez me he hecho el listón o me lo he hecho después? Yo creo que deberías echarte el Capitana Margarita. Y no esa, la de plasta. Para que después ya le puedas poner efecto. Yo me diría una de plasta. Negro, para que la gente que está en su casa no vea nada. Está padre esa ventana. Ajá, a ver. Esto, quiero hacerlo negro primero antes que nada. Para poder ver el alto contraste que le dicen, ¿verdad? Yo digo, la C está muy pegada de... Agarra Capitana Margarita. Ajá. Ya lo agarré. Todo, Capitana y Margarita, no Capitana. Ajá. 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 Y ahora, achícalo desde el punto de la C de arriba. Ah, para que quede en el, ya te entendí. Ya te entendí, mira. Mira, mira lo que está pasando. Esto, nunca iba a cazar porque no está en el mismo tamaño. Bien, muy bien. Muy bien hecho. Muy bien hecho, joven. Un poquito más cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ándale. Dame medio segundo. Estoy viendo que todavía no están en el... No están en el mismo. Ya, 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 ya. Voy a hacer un poco más chiquito. Nada más para ver. ¿Qué? No, sí, sí, súper importante. Eso es lo que más quería ver ahorita. De Captain Carter y no me gustó tanto. No me di cuenta, normalmente me doy cuenta de eso. Ok. Vámonos para acá. Para la separación. Papá, 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 esto es mucho. Ya sé que... ¿Lo estás haciendo, Manu? Estás más o menos tú calculando el espacio. Es que es mucho mejor calcularlo visualmente, perdón, pero... Es mucho, mucho mejor calcularlo, para menos para mí. Si no lo haces... La R o la I no está bien. ¡No he terminado! Le voy a dar zoom out y la R con la I no está bien. Oye, ¿qué dice ese boceto de al lado? Está chingón. Está un chirris piscuis. Y de las primeras cosas... ¿Sabes qué sería chingón? Se me ocurrió. En el escudo hay que ponerle de alguna manera que conviva una estrella con el águila. Para que tenga ese tono... Ahora sí recórtale lo que le había recortado la vez pasada. Tu modo de trabajo que... Obviamente lo copié para pegarlo antes de hacer eso. Señor, Juan Pablo. La mayor cantidad de ilusión... Oye, si lo hacemos recto, ¿cómo se verá? O sea, que sea Capitana Margarita basado en una línea. ¿Sabes qué hace falta? ¿Sabes qué hace falta? A lo mejor vas a mentar a la madre. Pero lo voy a hacer de todas maneras, fíjate. Strux, 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 Strux. Ahí está. Pipi, 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 pipi. Pipi, pipi. Ajá. O de plano, estás... No, no. Tendría que ser muy, muy delgadito. O sea, así. Exactamente. Pero como en medio de delgadita. Sí, sí, exactamente. Como en medio. Así. Exactamente la mitad. Y obviamente el Strux más delgado antes de que me digas, pero ponle el Strux más delgado. Sí. Sí, 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 si tenés más delgado. Me echo el listón, si quieres. Me echo el listón de volada y... Órale, me gusta. Voy a hacer el listón a la chafa, ¿eh? No lo voy a hacer a la bonita. Vamos a hacer el listón a la chafa. Para que no haya quejas después de... ¿Por qué hiciste el listón así? Sí, es muy parecida a la topografía de Captain Morgan. ¿O de Captain Morgan? Sí, sí, sí. Le estoy viendo. ¿Sabes qué? No sé si se parece, pero no está idéntica. O sea, es del estilo definitivamente. Mándale. Ahora sí. Eso es todo. No manches. Me gusta, me gusta. Va a quedar muy bonito. Mira. Ay, porque nada de eso se vio. No, pues nada más le puse la ilustración que... Esa es la cachetona. La cara de Captain Carter. En la posición que exactamente quería. Está de pelo porque sí encontré una que esté ahí. Entonces, ayuda mucho. Claro. Creo que habría que exagerar mucho estas curvas. No sé qué opinas. ¿Cuáles? Esas de ahí. Creo que yo le pondría nada más esto. Es exactamente lo que hice. No, yo más grande. Pero ahorita me di cuenta. O sea, tú relájate. Me di cuenta ahorita de eso. Estaba bien cuando... Pero ya que... Ya que lo estoy viendo aquí como que dije. Creo que puede ser más, más grande. Y le va a ayudar más. Entonces, tú relajate. Ponte flojito y cooperado. Ajá. Ajá. Y vamos a quitar la tipografía. Vamos a intentar... Y por qué? Pero le falta el círculo de ese envolvente. Ya hiciste el envolvente más chico también porque lo hiciste basado en el... El envolvente estaba más grande. Ya le diste en todo. Ya le diste en todo. Ponerlo en una sola línea. Yo también estoy de acuerdo. Yo prefiero eso. No creo que puede ser en una sola línea. Pero igual puede ser en... Ya sabes, en perspectiva. Pero lo que no quiero es que se jale en la letra como perspectiva. Entonces hay que encontrar algo para que funcione eso. Pero si hacemos eso... O sea, lo que no quiero es que se hagan grandes y se vean perspectiva. ¿Te viste? Sí, no me queda clarísimo. Eso nunca... Casi nunca funciona. Este... ¿Puedes ponerlas en negro nada más para verlas mejor? A ver, déjalas en stroke. Espérate. ¿Qué es eso? Es que eso es después. Es después. Con tu madre. Qué suerte tienes que estás como a 50.000 kilómetros de distancia, güey. Logramos hacer metido. Es muy manual, pero yo creo que sí se puede. Muy manual. No se puede romper. Qué manera de perder. No va a quedar. Seguro no va a quedar. Siempre queda todo pitorro con eso. ¿Sabes qué? Es lo que... Ándale así para que sea todo sesentero. Esto se tendría que romper y poder hacer con mi esquina, pero no te deja el mesh. Tienes que extenderlo, héroe. Si se logra... Mi punto es este. Si logramos hacer la tipografía así nosotros manualmente, se ve bien. Eso es lo que quería probar. No, me queda clarísimo, pero tendrías que empezar desde cero. Está muy chido si lo logramos así. Ese es mi punto. ¿Quién se avienta esa tarea? Yo me la aviento, tú te la avientas. No, no lo vamos a hacer. Eso... Estás hablando de un trabajo de tres horas, Juan Pablo. Nada más para acordarnos que sí funciona. No, Juan Pablo. It ain't gonna happen. Bueno, o sea, no va a pasar. No va a suceder. No hay tiempo de hacerlo. O sea, estás mega clavando. Ya sé que se vería mejor, pero no hay manera. No hay manera de... Es muchísimo trabajo. No, no es muchísimo trabajo. Yo prefiero llevar la idea hasta el final y luego ya compararla. Porque este no es justo que lo comparemos con la otra si no está a final. No, pero lo que me gusta de la otra es que está más legible. Se me hace que va a ser muy difícil. Pero bueno, ok, vamos. Exactamente. Si después tienes tiempo y le quieres seguir dando, este... Así le hacemos, mejor. Y con eso finalizamos un día más de... De nuestra hermosa amistad, Juan Pablo. No vamos a grabar el outro ahorita. Bueno, sí vamos a grabar el outro ahorita, Juan Pablo. Pero ya nos acabamos el tiempo y llevamos en esto un muy buen rato. Vamos a hacer esto en varias partes. Muchísimas gracias. Estuvo bastante, bastante divertido. Juan Pablo, uno puede ver cuando Juan Pablo está empezando a entrar en la zona. Que es cuando más callado y más así te empiezas a poner. Porque ya te está girando la ardilla. Ya sabes exactamente qué quieres hacer. Lo quieres ver. Te estás emocionando. Que es muy chistoso. Porque cuando te emociona algo, como que más te metes en tu zona y menos hablas. Más me vuelvo profesional y se me quita lo chistosito. Sí, más me empiezo a clavar. Exactamente. Pero sí, sí, sí. Exactamente. Pero esto es bronca del editor. Entonces. Ahora sí ya lo puedo decir porque ya no soy yo. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Por favor, ya saben todo lo del... Denle el suscribirse y denle like. Tenemos 32 suscriptores y un montón de views. Pues ándeles. ¿Qué les cuesta? A lo mejor si les rogamos. Ándale. Suscríbete. Qué triste. Qué triste que hayamos llegado. Ándale, pícale ahí. Pícale ahí. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana, Juan Pablo. Muchas gracias. Nos vemos. No, pero nos vemos ayer en el final.